Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Me da muchísimo gusto que sigan en la mejor emisión matutina de la televisión, Nuestro Día. Hoy les voy a compartir el primero de 10 tips para encontrar el amor verdadero. Así es, así que pongan mucha atención a los decretos diarios aquí en Nuestro Día. El primer tip, el primer paso es abre tu corazón y déjate sorprender. Cuando tenemos algo de tiempo sin pareja, como que ya tenemos un modelo, queremos que calce de tal número, que sea de tal tipo, que vista de tal manera, que tenga tal profesión y nos condicionamos y cerramos oportunidades a otro tipo de personalidades que tal vez nos llamen mucho la atención. Así que lo primero que vas a hacer es dejarte sorprender y dejarte conquistar por personas que probablemente ni siquiera pensarías que te pueden encantar. Abre tu corazón y sobre todo recuerda que si vienes de un fracaso, no todo tiene que serlo de la misma manera. Tienes que ser feliz y abrirte a esa oportunidad. Repite conmigo el siguiente decreto. Divino Arcángel Chamuel, Hoy abro mi corazón, mi mente y mi espíritu para recibir el amor verdadero. Ayúdame a reconocerlo. Hecho está, hecho está, hecho está. El mensaje de los ángeles del día de hoy es amor incondicional. Así que ama incondicionalmente y todo se dará por añadidura. Beso enorme. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.